Hoy en recetas de mi cocinita vamos a aprender a hacer un frappuccino de cajeta para estos días de calor que les van a encantar a todos. Como pueden ver mi bella asistente todavía ni lo prueba y ya le gustó. Comencemos. Aquí les doy la lista de los ingredientes. Para comenzar vamos a poner las 3 tazas de leche, la leche de chocolate y la vainilla. Yo ya lo agregué, como pueden ver, y ahora voy a agregarle el café instantáneo. Después la estrella estelar de este frappuccino, la cajeta. Vamos a seguir con hielo y vamos a moler muy muy bien. Ya llegó el momento de la verdad, porque en esta licuadora tengo todos los ingredientes y ahora vamos a moler para que esta rica sabrosura empiece a darnos alegría. Así de refrescante y espumosita, cremosita queda este frappuccino. Como pueden ver, yo le agregué un poquitito de canela rallada, canela molida, y ahora solamente a disfrutar. No se olviden de suscribirse al canal, solamente presionando el botón que ven abajo, el rojito que se dice suscribirse. Gracias por todo su apoyo y a disfrutar con estos días de calor.